como están amigos y amigas de youtube aquí nuevamente con un vídeo para el canal yo les prometí que les iba a traer un vídeo donde iba a retirar mi dinero lo que me había minado el día de hoy lo retiré sino que pensé que estaba grabando la verdad y no estaba grabando yo ahorita había retirado por aquí tengo en las transferencias de bitcoin aquí acabo de retirar 34 dólares con 23 el día de ahorita a las 19 22 si le ven aquí 19 22 acabo de retirar 34 dólares con 23 centavos voy a esperar que me llegue el el retiro en mi cuenta de convys y les voy a enseñar para los que quieran inscribirse a esta página aquí en la parte de abajo les voy a dejar el link de referido para que ustedes se puedan afiliar aquí a la página se pueden registrar y les den un terahash de minado y con ese terahash se puedan si ustedes no quieren invertir no quieren arriesgar su dinero entonces les dan un terahash y usted con ese terahash y les dan unos unos 20 centavos al día y usted va reuniendo va reuniendo en un mes ya ya van a tener tres dólares y ya éste si quieren lo reinvierten o bueno ustedes ya ven que que desea entonces éste ya está enviado ya está enviado aquí como dice hecho 34 con 23 21 de diciembre a las 19 22 hace exactamente poco tiempo pensé que estaba grabando y no estaba grabando pero bueno ya leer enseñó mi retiro en convys para que ustedes se den cuenta que la página al día de hoy está pagando y si usted quiere invertir lo puede hacer pero ya lógicamente bajo su riesgo porque como les digo esta página hoy está pagando no sé si mañana está pagando pasado mañana yo me arriesgue invertí ya llevo varios retiros no tienen ningún problema hay mucha gente que está registrada en la página y dan muy buenos comentarios entonces si ustedes quieren arriesgarse a invertir lo pueden hacer entonces ya volvemos ya les enseño mi retiro bueno mi gente y aquí estamos de nuevo aquí como lo prometido como podemos ver aquí ya me ha llegado 34 dólares con cinco centavos en mi billetera de bitcoin me acaban de llegar me cobraron una pequeña comisión lo que se envió fue 327 3 23 envió y llegó este a ver se envió 34 con 23 y llegó 34 con 27 o sea que en ese transcurso subió un poquito el bitcoin no igualmente aquí en mi cuenta de gmail me me notificaron acaba de llegar 34 con 27 entonces como podemos ver la página al día de hoy está pagando señores está pagando entonces si usted desea hacer la inversión puede hacer empezar con con el mínimo que son 20 dólares el mínimo son 20 dólares y nada más eso es todo lo que lo que ustedes tienen que hacer si les gustó el vídeo ya saben te pueden dar un like me apoyan muchísimo y también suscríbase a mi canal porque les voy a traer en el próximo vídeo una página donde van a invertir y van a ganar buen dinero es así es una página 100% segura que lleva años trabajando y genera entonces suscríbete a mi canal dale like al vídeo y no te pierdas el próximo vídeo que voy a subir para todos muchachos nos vemos chao chao